El diputado Lucas Sincico. Muchas gracias, señor Presidente. Nuestro gobierno se ha impuesto una meta central en su gestión, que es la disminución, la reducción de la pobreza estructural que viene azotando a nuestro país desde hace muchísimo tiempo. Y así lo venimos haciendo con la implementación de políticas públicas efectivas que tienden a poner al Estado más cerca de los más vulnerables, de quienes más lo necesitan. Y en este sentido hoy estamos encarando este proyecto de integración socio-urbana y regularización dominial, que es el más ambicioso en su especie de la historia de la Argentina. Y lo venimos haciendo, lo venimos trabajando en conjunto con las organizaciones sociales y con organismos de la sociedad civil. Así se empezó en el año 2016, cuando se hizo el relevamiento de todos los barrios populares en el país, que dio como resultado la cristalización que se hizo en el Renavapa, ya por mediados del año pasado, que da cuenta de la existencia al día de hoy de más de 4.200 barrios populares en los cuales viven en situaciones de precariedad habitacional más de 800.000 familias. Esto representa más de 3 millones y medio de personas. Hoy la sumatoria de la superficie de los barrios populares asciende a 415 kilómetros cuadrados. Esto duplica, más que duplica, la superficie de cobertura de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo estamos haciendo, estamos emprendiendo este proyecto, en el convencimiento que estamos dando cumplimiento con la manda que surge del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto garantiza el acceso a una vivienda digna. Sabemos también, señor Presidente, que la precariedad en la tenencia del suelo incide negativamente en la calidad de vida de los habitantes de los barrios populares, limitándoles el acceso a la infraestructura y a servicios básicos y esenciales, y con eso se generan más pobreza, más fragmentación social, más marginación. Entendemos que dar soluciones habitacionales constituye uno de los pilares fundamentales para la erradicación eficiente de la pobreza. Y eso requiere necesariamente de una intervención inmediata del Estado, que es en definitiva lo que pretendemos con este proyecto. Reconocemos también que el proceso de integración urbana es indispensable para la superación de situaciones de segregación y que propende a la inclusión de las personas y a la ampliación de sus niveles de ciudadanía, siempre respetando sus idiosincrasias y garantizando también una urbanidad plena de derechos. La tarea de integración urbana que pensamos, que proponemos y que estamos proyectando, tiene que tener una muy aceitada coordinación y un trabajo en conjunto y de común acuerdo con los tres niveles de gobierno, Nación, provincias y municipios. Son ellos quienes, insisto, de común acuerdo deben definir las soluciones urbanísticas necesarias para llevar adelante este proyecto. Por eso, expresamente en los artículos 8 y 10, se prevé la celebración de acuerdos entre el Ministerio de Desarrollo Social o, en su caso, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, con las provincias y los municipios para la implementación concreta de este régimen que estamos generando. Presidente, en el año 1948, mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la ONU, la Asamblea General de la ONU, reconoció el acceso a la vivienda digna como un derecho humano universal. Ya más acá en el tiempo, en el año 2000, a través de la resolución denominada Declaración del Milenio, la misma Asamblea de la ONU señaló a la pobreza urbana como una de las metas a superar y todos los Estados partes, entre ellos Argentina, obviamente, se comprometieron a mejorar la calidad de vida de los habitantes de los barrios marginales. Estamos yendo ahora en ese sentido después de tanto tiempo. Con esta ley, vamos a declarar de interés público el régimen de integración sociurbana de los barrios populares del Renavad y para que eso resulte verdaderamente eficaz. También estamos declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación la totalidad de los bienes inmuebles relevados. La urgencia de este tema, Presidente, hace que debamos proceder de inmediato con las expropiaciones y se propone también suspender por cuatro años los desalojos que pudieran estar en trámite al momento de entrada en vigencia de la ley. Señor Presidente, en mi provincia, en la provincia de Santa Fe, se relevaron 333 barrios populares. 178 de ellos se encuentran en la zona de Rosario. Yo desde aquí, con humildad, pero también con mucha firmeza, les pido a las autoridades del gobierno de la provincia de Santa Fe, de la municipalidad de Rosario y de las principales municipalidades de las ciudades de la provincia, que una vez que esta ley fundamental salga y sea promulgada, se pongan a trabajar codo a codo con la Nación, que aúnen esfuerzos para que miles de habitantes de la provincia de Santa Fe puedan acceder a una vivienda digna y puedan tener servicios básicos esenciales. Ya para concluir, Presidente, hace algunas horas, al inicio de esta gestión, se rindieron sendos homenajes a dos expresidentes, al Presidente Yrigoyen y al Presidente Perón, que sin duda fueron, como acá se dijo en reiteradas oportunidades hace unas horas, grandes artífices de muchísimas conquistas sociales. Este proyecto que estamos impulsando va en ese mismo sentido. Entonces les pido a todos que nos acompañen porque estamos generando más derechos, estamos realizando y haciendo efectivas nuevas conquistas sociales, Presidente, desde ya que mi voto es positivo. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Gracias.